Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior y aquí estoy congelándome No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera Para amar, para amar debes tratar de poco entregar Para amar, para amar tu identidad debes falsear Para amar, para amar siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar debes evitar soñar debes olvidar soñar Recuerdo cuando pensé que en el mundo Solo podría hacerme feliz alguna vez alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío Yo me pregunto si no ha nacido alguna chiquilla que no sepa amar Y quiera entregar una nueva forma Para amar, para amar debes tratar de todo entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsear Para amar, para amar Para amar, siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar debes evitar soñar Debes evitar soñar Amor, amor ¿Dónde oí esa palabra antes? Registré por ti mi horario Y compré más calendarios Me pasé un video en tres dimensiones Con un final feliz Con un final feliz Traté de inyectarme Mi viejo optimismo Pero eso que resultó Aún era yo Listo para amar Nunca pensé Sé que justo este invierno Sería el más frío Que he visto pasar Yo no sirvo Para amar Amor No sirvo No sirvo Me pasé un minuto